Solo por esta noche, todo el mundo soltero. A ver, arriba esa mano, con mentirosos ni todo, no importa. Mañana a las seis de la mañana es igual a la normalidad ya. Cada quien con su hogar, bien casaditos y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Dónde están los solteros, arriba esa mano? ¡Y, dos! ¿Cómo lo cantan? ¿Cómo lo cantan? ¡Arriba! Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. ¡Ayúdame! ¡Déjame! ¡Eso! Yo no soy malo con nadie. Si soy un borracho, si soy un destino, si soy un mujeriego, si soy un partido. Yo pago en mi mundo, yo soy malabundo. Mi vida a nadie le importa, mi vida no te quema. Mi vida a nadie le importa, si soy el camino que llevo. A nadie le pido, a nadie le pido. Ya pero no me creo, como lo llevo. Yo pago en mi mundo, yo soy vagabundo. Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perrito. Vagabundo, un perrito. Vagabundo, un perrito. Vagabundo, en mi mundo. Vagabundo, un perrito. ¿Y cómo se hace con la cola? Vagabundo, arriba. ¡Sí, sí, 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 sí! Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Si soy un borracho, si soy un perrito, si soy un mujeriego, si soy un partido. Vagabundo, bajo en mi mundo, yo soy vagabundo. Vagabundo, mi vida a nadie le importa, si soy el camino que llevo. Mi vida a nadie le importa, si soy el camino que llevo. A nadie le pido, a nadie le pido. Ya pero no me creo, como lo llevo. Yo pago en mi mundo, yo soy vagabundo. Vagabundo, un perrito. Vagabundo, un perrito. Vagabundo, juguereo. Vagabundo, en mi mundo. ¡Tito! ¿Y Miguel Ángel? ¡Tito! ¡Sí! El grupo va a salir de donde está. ¡Ay! La musicina, vea. ¡Llorando, cariño, sufriendo la pena! ¡Alto por el mundo! ¡Solo es un poco! ¡Llorando, cariño, sufriendo la pena! ¡Alto por el mundo! ¡Solo es un poco! En esta cantina, olvido esta pena, porque ya mi vida se va a terminar. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. Aunque me maten la velocidad yo estoy dispuesto a cualquier valor de valor. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo. En esta cantidad olvido esta pena. En esta cantidad olvido esta pena porque ya mi vida se va perdiendo.